Hola amigos y amigas, como están? Espero que estén muy bien. Capturan a MC-13 que atemorizaba pobladores de la libertad. La Policía Nacional Civil informa sobre la captura de Elmer Alexander Ramos Reyes. Alias zurdo, miembro activo de la Mara Salvatrucha MC-13 de acuerdo con el reporte de las autoridades. El zurdo ya tiene antecedentes por este delito en 2003, pero un juez le permitió la libertad. Continuó delinquiendo en las calles, agentes policiales lo capturaron. En el cantón, ateos de Sacacoyo la libertad con el objetivo de que pague por sus delitos cometidos. Será acusado por el delito de agrupaciones ilícitas, delito por el cual podría pasar varios años tras la reja. Este peligroso criminal tenía tatuadas las manos del demonio en su piel. Estaba listo para seguir matando por órdenes de sus palabreros o cabecillas. Pero hasta ahora lo capturaron otra vez a este peligroso criminal y ya no va a poder seguir chingando a la gente. A buen tiempo lo capturaron para que pase la Navidad en la cárcel. Tiene que pagar por todas las personas que ha matado en nuestro país El Salvador. Todavía no se acaban las pandillas en El Salvador, pero cada día capturan a más de estos delincuentes. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Operativo Casa Segura permite la captura de peligrosos terroristas en Soyapango esta madrugada. La Policía Nacional Civil informó sobre la realización del operativo Casa Segura. La Sierra Morena 2 y 16 de marzo Soyapango llevado a cabo durante la madrugada. Este martes 8 de noviembre de acuerdo con las autoridades el objetivo fue encontrar a terroristas como también verificar la legalidad de los servicios básicos y que las viviendas en las que los pandilleros habiten no estén usurpadas los agentes policiales. De la sección táctica operativa obtuvieron como resultado la captura de Elmer Andrés Jiménez Vázquez. Quien posee antecedentes penales y quien será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas. En la urbanización Las Margaritas Soyapango la Policía Nacional Civil detuvo a Jesús Antonio Serrano Romero, alias Trucha Oliro, flaco corredor de programa Clica, BCLS, BCS, MC13. Según las investigaciones el detenido ordenaba ilícitos a nivel nacional extorsionaba, vendía droga y ocultaba armas de fuego con la implementación del régimen de excepción. Las autoridades han logrado encarcelar a más de 56.800 pandilleros de igual forma. Han logrado incautar 1.820 armas de fuego y 1.4 millones en efectivo. Según el reporte de la Policía Nacional Civil en las imágenes se puede ver como llevan a estos criminales. Para que ustedes sepan y puedan ver que las pandillas siguen existiendo en El Salvador no se han acabado. Estos pandilleros siguen escondidos en casas clandestinas que no son de ellos. Antes se robaban y llevan años viviendo en esos lugares, sacaban a las gentes y las echaban de lugar. Estos pandilleros o mareros marosos, como ustedes les quieran decir, se aprovechaban de la gente. Que no pertenecían a pandillas obligándolos a abandonar sus hogares. Muchas de estas personas lo que hacían es emigrar a Estados Unidos por miedo a estos terroristas. Es por eso que mucha gente abandonó nuestro país en los gobiernos de arena y el FMLN. Ahora nadie se quiere ir de El Salvador. Todos se quieren quedar aquí, no quieren arriesgar sus vidas. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. El asesino de agente policial pagará 43 años de cárcel. Víctor Manuel Sález fue condenado a 43 años de cárcel por matar a un policía. Dentro de un microbus en la entrada principal en la colonia La Dalia en Santa Ana. El tribunal primero de sentencia condenó a 40 años de cárcel a Sález al encontrarlo culpable. El homicidio agravado y 3 años más por agrupaciones ilícitas según la investigación de la Fiscalía. El 23 de agosto de 2017 fue asesinado a balazos el agente Mario Ernesto Centeno Díaz. Después de que abordó un microbus en la entrada a la colonia La Dalia, el crimen fue planificado. El 21 de agosto dos días antes y estuvo a cargo de 5 sujetos de los cuales 4 ya fueron condenados. No obstante aún queda pendiente la resolución de quinto involucrado. Estos pandilleros antes mataban a los policías y soldados de El Salvador fácilmente. Ahora es más difícil para estos criminales quitarles la vida porque tienen apoyo de la Fuerza Armada. Tienen que enfrentar también a grupos élites de la Policía Nacional Civil. En este gobierno del presidente Nayib Bukele no se les va a ser fácil matar a policías y soldados. Hubieron casos donde estos pandilleros hasta hicieron pedazos a los soldados cuando se perdían en las colonias. Donde vivían ellos estos pandilleros merecen estar toda la vida en la cárcel. Tienen que pagar por todos los delitos cometidos aquí en El Salvador pero el presidente no quiere la pena de muerte. Voy a seguir con otra noticia amigos y amigas. Capturan al pollo delincuente que trasladaba armamento y pretendía entregarlo a otros terroristas en Sonsonate. La Policía Nacional Civil informó de la captura del pandillero identificado como Alfredo Morales Ramírez. Alias Pollo en Sonsonate las autoridades indicaron que fue detenido mientras trasladaba armamento. Pretendía entregarlo a otros pandilleros para atentar contra los policías y soldados. Ante el procedimiento se le incautó un fusil M16, un fusil AK-47. Además de cargadores y municiones la policía añadió que será remitido por portación ilegal de arma de fuego. En agrupaciones ilícitas este pandillero pasará en la cárcel más de 30 años. No permitiremos que siga poniendo en riesgo la vida de los salvadoreños, agregó la institución policial. Estos pandilleros se están llenando con armas largas para combatir a la policía y soldados. Según investigaciones de la Fiscalía General de la República, estos delincuentes se quieren hacer guerrilleros. Pero los soldados y policías de El Salvador tienen órdenes de incautar todas estas armas. También quieren incautarles el dinero de la extorsión a estos peligrosos criminales. Con ese dinero estos desgraciados compran armas de fuego para atacar a los policías. Los enfrentamientos siguen aquí en El Salvador, estas lacras todavía no se terminan. Hasta aquí la información, muchas gracias por ver mi video.